Duele, ¿verdad? Sí, como una navaja. ¿Hijos? No quería tenerlos hasta que me convirtiera en lo que ella quería. ¿La aceptarías de nuevo si te lo pidiera? No, nunca le podría dar las cosas que quiere. Esa no era la pregunta. Dijiste que era gracioso. ¿Qué es lo gracioso? Te hablé de mi negocio y dijiste que era gracioso. Oh, sí, una coincidencia. Dime. Son negocios, no debemos hablar de negocios. Me gusta hablar de negocios. Voy a montar un complejo hotelero de lujo en el sudeste. Vamos a empezar con uno, pero crearemos una cadena importante en menos de cinco años. Pareces muy seguro. Es un negocio difícil para hacerlo bien. Un grupo de hombres de negocios británicos de Hong Kong quieren volver a su tierra y eso es lo que quieren hacer. Cada uno va a poner una cantidad mínima de 150.000 euros. Y mi misión es ponerlo en marcha. Competirías directamente con mi ex. Lo siento mucho. No lo sientas. Me parece divertidísimo. ¿Cuánto dinero necesitas? Está todo listo. ¿Todo financiado? ¿Por qué? ¿Estás pensando en irritar a tu ex? ¿Vивают eso? Todo financiado. ¿Quién tiene que ver? ¿Quién tiene que ver? Gracias.